¡Aguita! Que sepas que esta valla te voy a ganar en batalla de construcción. Y para que no hagas trampa, mira, ven por aquí, ven por aquí. ¿Cómo que voy a hacer trampa? Yo nunca hago trampa, Turbo. ¿Qué dices? Tengo un juez. ¿Qué tal, Joel? Soy el juez. Mira, mira, tenemos al juez, Joel. Si quise hacer trampa, lo ignoraría totalmente y haría trampa igual, Turbo. No, porque él nos va a estar vigilando. Exactamente, y al que haga trampas, lo voy a matar. Y va a ser el encargado de ponernos nota a cada uno y decidir justamente quién gana o quién pierde. Estoy preparado, voy a ganarte igual. Espera, voy a hablar un momento con Joel, que he visto una cosa detrás de su casa antes que no me ha gustado. Joel, tú hay 10 diamantes. Necesito que me hagas ganar en todas las rondas. Toma. ¿10 diamantes? No me vendería ni loco, Turbo, de verdad. Pues voy a calificar justamente. Eh, no, toma. Un stack de bloques de diamantes. Vale, ahora sí que estamos hablando. Vale, ¿qué querías? Bien, necesito que me ayudes a ganar Agüita tanto construyendo como puntuando. Pues no estás de diamantes, lo haré. Vale, perfecto, Joel. Vale, Agüita, ya estamos. Ok, Turbo, vale, estoy preparado. Cuando tú quieras. ¿Quieres? Dale al dispensador. Me doy en 3, 2, 1, vamos. Rascacielos. Hay que hacer un rascacielos, vamos. Ah, esto va a ser muy fácil. Pues cada uno a sus posiciones. Tú tira por ahí, Agüita, y yo tiro por aquí. Vale, yo vuelvo a mi caseta. Oh, Joel, Joel, estás haciendo el topo. Acabas de salir. Madre mía, acabas de hacer un pasadizo secreto, pero madre mía, qué nivel. Vamos, vamos, corre, que no me aguita, vale, perfecto. Tenemos que hacer un rascacielos. ¿Qué podremos hacer, Joel? ¿Podemos hacer algún rascacielos ya conocido, si quieres? Oh, espera, antes de nada, Joel, te tengo que ir a traer el nametag. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo era? Pues hago shift de mientras, no vaya a ser que nos descubra. Ay, ya, no se te va el nametag, perfecto. Perfecto, menos mal. Ahora puedo mirar Agüita y no me va a ver. Y para hacer nuestros rascacielos voy a utilizar Waredale. Bueno, realmente no se considera hacer trampas. Así que para mis rascacielos lo que voy a hacer va a ser agarrar y colocar ladrillo. Y vamos a colocar este comando. Barra rascac. Yeah. ¡Boom! Este ya se va pareciendo más a un rascacielos. No lo voy a hacer más grande porque no quiero que Turbo lo vea. Oh, mira, lo está haciendo de ladrillos. Vale, vamos a empezar con algo moderno. A mí me gusta el cuarzo. ¿Qué opinas? Creo que es un buen bloque, así que me parece bien. Muy bien, ahora hacemos así y... ¡Fuop! Vaya, esto no ha salido como quería. No, mira, Turbo, lo que podemos hacer es venimos aquí, seleccionamos de aquí, lado a lado y ponemos barra, barra, Wals. Vale, espera, espera, hago la muralla un poco más grande, perfecto. Perfecto, y pongo este comando y como puedes ver... ¡Dios, Joel! Se nota que eres un constructor profesional. Pues ya tenemos parte de nuestros rascacielos. Creo que deberíamos de empezar con las ventanas, ¿no? Y ahora vamos a copiar todas las ventanas. Las vamos a pegar por aquí. Evidentemente tenemos que rotar esto, barra, barra, rotati. Lo pegamos, eso es. Mira que las ventanas que bien quedan. ¡Madre mía, mi rascacielos! ¡Es increíble! A ver, ¡ojo! Me gusta cómo queda. Podemos poner cristal. ¿Sabes qué cristal me gusta mucho? El cian. Cian por aquí. Vamos a hacer Turbo Industries. ¡Eso es, x Turbo Industries! Vale, vale, pues vamos a romper todo. Ahí está. Me gusta cómo va quedando. ¿Y sabes qué podríamos añadir? Atento, porque te vas a quedar flipando. ¿Qué vamos a añadir? Voy a construir un ascensor. Vale, ¿cómo lo piensas hacer? Agarro obsidiana, pistón y redstone. Y ahora mira, 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 mira. Rompemos por aquí. A ver, según mis cálculos, y ahora pongo aquí redstone con el pistón y una placa de presión. ¿O vas a hacer que nos lance volando al aire? Eso es, eso es. Mira, 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 flipa. Tienes que saltar y pisar a la vez. ¡Quita, déjamelo probar! Yo quiero probarlo. Saltamos. Y mira, vas volando. Pero tú, ¿estás seguro de que esto nos llevará arriba del todo? Hombre, espera, solo hay que copiarlo, ¿sabes? Esto hay que copiarlo poco a poco. Vale, yo mientras voy terminando las ventanas, así que las vamos colocando. Y ahora, evidentemente, como es un rascacielos, lo que vamos a hacer va a ser colocar por aquí algo de concreto gris. Vamos a hacer como que es una carretera. Para eso vamos a colocar el siguiente comando. ¡Let's go! Vamos a sacar concreto negro. Y vamos a hacer el borde de las carreteras. Colocamos cemento amarillo. ¡Listo! Ya tendríamos nuestro rascacielos increíble. Perfecto, yo mientras voy a hacer, si esto es Turbo Industries, tiene que tener la cara de Turbo fuera, así que voy a hacer tu cara. Muy bien, se nota que eres el mejor constructor. Y mientras estoy terminando esto, vas a flipar. Perfecto, yo ya casi tengo tu cara aquí. Y ahora en la otra parte voy a añadir otro ascensor. Perfecto, yo ya casi tengo terminado tu sombrero. ¡Ay, mira que está mi cara! ¡Qué épico! Lo mejor que he visto en mucho tiempo. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vale, perfecto. Yo voy dando los últimos retoques a lo que viene siendo el techo. Muy bien, voy a poner un sofá aquí para que la gente pueda descansar tranquilamente. Y yo ya habría terminado mi construcción. ¿Tú, Joel? Creo que ya he terminado los pisos y creo que queda bastante fachero. Perfecto, esto sí que es un buen rascacielos. Ah, vale, ahora tengo que volver a mi casa antes de que Agüita se dé cuenta. Perfecto, ya estoy en mi casa de vuelta. ¡Agüita, yo he terminado ya! Ah, sí, yo también. La verdad no me ha dado tiempo a hacer mucho más en el tiempo estimado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo que me ha quedado bastante bien. ¡Oh, vaya! ¿Pero qué es esto, Agüita? ¡Eh! ¿Cómo has podido hacer esto en tan poco tiempo? Porque soy un constructor profesional, ¿no lo ves? No, de hecho tienes 40 de IQ. ¿Por qué ibas a ser un constructor profesional? Siempre sales con las mismas, Agüita. Mira, mira, esto está súper bien hecho. Puedes entrar, no hay puerta porque es el nuevo estilo modernísimo. Y mira, aquí hay un aldeano que es el receptor, el recipiente, el... Bueno, no me acuerdo cómo se decía. ¡El recepcionista! Eso es, aquí tienes un baño donde puedes hacer todas tus necesidades. Y luego por aquí tenemos un ascensor súper moderno, futurística. Atento, te enseño cómo se usa, Agüita, que te falta calle. No funciona, Turbo, no llegó. Sí que funciona. Quita, tira para un lado. ¡Moderno! Le doy, Agüita. Perfecto, ahí subes. Y aquí tenemos un piso. Esto aún no está mueblado. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque aún tenemos que contratar a los trabajadores de X Turbo Industries. Ah, tiene sentido. Pero luego en esta parte... Uy, ahí. Vaya, me he chocado, me he desempujado. Dale, dale, dale. Ok, ¿y ahora qué hay por aquí? Este es mi despacho. Mira, aquí todo el ordenador, el ratón. Ah, es cierto. Exacto. Y aquí, mira, mira las vistas, son preciosas, ¿verdad? No mucho. ¿Cómo que no? Y además el ratón está al revés. El ratón está bien puesto. Atento, porque también tienes un sofá aquí para la gente que quiera venir a relajarse. ¿Pero qué dice Joel de esto? Es verdad, Joel. Ahí salgo, Turbo. Vale, perfecto. ¿Qué opinas de mi rascacielos? Solo acaban de haber visto por fuera. La verdad es que me gusta bastante. Yo es que en tan poco tiempo no me ha dado tiempo hacer tanto. O sea, mira, como es un rascacielos, he colocado unas carreteras para darle un ambiente de ciudad. ¿Carreteras? A ver, llego, llego con el coche Agüita. Me faltan coches, pero bueno, no pasa nada, porque ahora sí entramos por aquí, pues bueno. No aparco, no puedo aparcar. No hay parking porque no daba tiempo. Esto es una chapuza Agüita. No se puede subir, no se puede hacer nada. El suelo es de la carretera. Turbo, es imposible. Tampoco tiempo no daba. Y encima los cristales son feísimos. Son cristales de rascacielos, Turbo. No sé, Agüita, esto es súper extraño. ¿Tú qué dices, Joel? Pues la verdad es que no se puede subir. Las carreteras son un poco feas. La verdad no sé qué tipo de intersección hay aquí en medio. No me gusta mucho, así que creo que ha ganado Turbo en esta ronda. ¡Vamos! ¡Oh, si he ganado yo! Es imposible. ¿Cómo puede ser? En fin, pasemos a la siguiente ronda. A ver, Joel, vamos a pasar a la siguiente ronda. Sal por aquí, sal por aquí. Vale, perfecto. Mira, a ver que tocan los honores de dar al botón, porque de Agüita no me fío, que seguro que lo amañas, ¿eh? ¿Qué voy a amañar? ¿Lo habrás amañado tú? No has podido construir eso en tan poco tiempo. ¿Pero cómo voy a amañar yo algo a Agüita? Se están construyendo legalmente. Dale, dale, Joel. Por favor, te voy a darle al botón. 3, 2, 1, y ahí va. Pizza, me gusta la pizza. Es verdad, pizza. Bueno, no pasa nada. Voy a construir la mejor pizza de Minecraft. Espera, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenéis 3 minutos, así que buena suerte me meto aquí dentro. No, eso es muy poco tiempo, es muy poco tiempo. Dale, Joel, 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 ven por aquí. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy aquí. Cada segundo cuenta. Rápido, rápido, rápido. Vale, vale, pues vamos a agarrar la corteza, ¿no? Sí, madera, ¿no? Vale, pues yo voy a poner el hormigón marrón. Vale, pues vamos a empezar a ponerlo. Ahí está. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Poner hormigón marrón. ¿Para qué? Para la corteza. No, pero la corteza la vamos a hacer con madera, que yo creo que puede quedar mejor. No, yo creo que quedaría mejor si le pusieras el hormigón marrón. Espera hacer nuestra pizza. Vamos a agarrar concreto amarillo. Vamos a hacer por aquí la base de la pizza. Este va a ser el pan. Y ahora vamos a comenzar a colocar el relleno. Y pizza va a superar por mucho la de turbo. Let's go. Y ahora comenzamos a colocar la pizza por aquí, que va a ser de queso, evidentemente. ¿Y de qué hacemos la pizza? Con piña, ¿verdad? ¿Cómo que con piña? Es una aberración. ¿Qué dice, Joel? No hay tiempo, no hay tiempo. Eh, mira, puedo escoger. Esta va a ser la mejor pizza que hayas visto en tu vida, Joel. Pero creo que quedaría mejor también si le dimos un poco de lana por aquí. ¿Pero eso qué es? ¡Piña! ¡Oh, piña! Me encanta la piña. Piña no, piña no. Let's go. Ya tendríamos la base de nuestra pizza terminada. Y evidentemente, vamos a darle detalles y retoques con este otro queso. La pizza va a estar hecha de queso cheddar. Va a tener un recubrimiento de queso mozzarella. Estoy viendo que es muy aburrida, así que vamos a utilizar el hormigón rojo para darle detalles de pepperoni. Le terminamos de dar los detalles en esto. Ya estaría nuestra pizza terminada. Yo creo que necesita algo más de pepperoni. Eh, no, no. Esto está de... Va, Joel, ¿por qué estás haciendo? No eres constructor profesional. Exacto. Y constructor profesional no pone piña en la pizza, Turbo. Vale, pero no. Se pone piña porque lo digo yo porque es pizza con piña y me gusta la pizza con piña. Y esto está quedando horrendo. ¿Qué es esto? No parece ni una pizza. Y solo nos quedan 10 segundos, Turbo. ¿Qué has hecho? ¡Peroni va a estar aquí! ¡No, no, 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 no. He terminado el tiempo. Voy a tirar la muralla. ¡Escúchate, Joel! ¡Trapamos, atrapamos, atrapamos, atrapamos! ¡Vamos, atrapamos, atrapamos! ¡Vamos, atrapamos, atrapamos! ¡Oh, dale, dale, Joel! ¡Chau! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué tal, Agüita! ¿Cómo vamos, Agüita? ¿Cuál? ¿Qué es esta mamá? ¿A Turbo? Te lo puedo explicar, la verdad. Pero antes que nada vamos a llamar al juez. ¡Buenas! ¡Corre, Joel, corre! Eh, espera. Dice que está en el baño. Que ahora sale. ¡Oh, ya estoy, ya estoy! ¡Uf! ¡Ah, mira, aquí está! ¡Ah, vale, vale! Es que voy a ganar esto muy rápidamente. ¡Venga, vamos! Eh, a ver, a ver. Mira, atrás de mi construcción. ¿Qué es esto, Turbo? No vale para nada. Es que he tenido un debate existencial porque quería hacerla con piña. Pero es como que el instinto decía que la hiciera con pepperoni. Y al final no he podido hacerla bien y... ¡Me ha quedado eso! Nah, Joel, es imposible que valores mejor esto que mi pedazo de pizza de pepperoni. Vale, la verdad está chula, está chula la pizza, la verdad. Sí, sí, me está entrando hambre solo de ver la agüita, no te voy a mentir. Bien, Joel, ¿qué opinas? Pues la verdad es que la de Turbo me ha gustado más. Pero como tiene piña, creo que le voy a dar la victoria a Agüita. ¡Ay, cómo he perdido! No entiendo cómo he podido perder. Claro, tiene más consistencia, tiene más cosas. La tuya tiene menos. Tienes cero de cuyo, ¿eh? ¿Acaso? No, pero Agüita, piénsalo. Mi pizza está mucho más cargada, alimenta más. Eso no tiene ni forma de pizza siquiera, parece un truño. No, pero respeta un poco mi construcción, encima ya has ganado. ¡Qué necesidad de insultar a mi construcción! Bueno, no me lo tomo como una victoria porque Joel dice que esa estructura le gusta más. Es solamente por la pizza con piña, que además la pizza con piña es mejor, eso sí es cierto. Ah, visto, debería de haber ganado yo. En fin, vamos a la última batalla y a ver qué sale. ¡Jope, Joel, me has hecho perder! ¡Encima que te pago! No es mi culpa que seas tonto, turro. ¿Cómo que te pago? No, 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 estaba de broma Agüita, o sea, estaba haciendo la broma de que le pago para que me apruebe, pero es mentira. Es que somos amigos y nos gusta hacer esas bromas. ¡Exacto, eso es Agüita! Bueno, vamos con la siguiente construcción. ¡Agüita, ven por aquí! Ok, Turbo, vamos, en esta ronda te he ganado, así que ahora sí voy a conseguir la victoria. Vale, vamos a ver qué toca, que salga Joel. Vale, vale, le voy a dar al botón, así que 3, 2, 1... ¡Oh, castillo, hay que hacer un castillo! ¡Vamos! ¡Perfecto, pues manos a la obra! Dejo... Bueno, toma, te lo puedes quedar, Joel. ¡Perfecto, pues tenéis solamente 5 minutos, así que buena suerte! ¡5 minutos, Dios mío! ¡No traemos casi tiempo! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, Turbo! Y vamos a coger hormigón cian de mi color y lo colocamos por aquí. Y yo creo que es rojo del mío. ¡Entonces Agüita nos va a pillar! ¡Qué va, qué va! Yo creo que va a decir que es algo muy moderno y que va a ser como tu contrario. Vale, puede ser, sí, no creo que Agüita sospeche, la verdad. Vale, perfecto, yo te voy copiando de este lado. Y esto ya lo hace rojo. ¡Perfecto, pues simplemente tengo que hacer este comando! Y ahora por aquí vamos a empezar a hacer nuestro castillo. Vamos a colocar estos bloques de aquí que me parecen muy interesantes. ¡Perfecto, vamos a hacer un castillo de un tamaño de 8x8! Vamos a colocar un tejado por aquí y por aquí vamos a dejar nuestra torre. Colocamos unos cuantos detalles de escaleras. ¡Y perfecto! Selecciona aquí, Joel, selecciona en la otra parte y ahora pongo Stagget Up. ¡Bien, Turo, me gusta! Igual está un poquito más alto, ¿no? Como 5 bloques. Y yo pondría unas escaleras por encima. Vale, yo mientras voy haciendo la forma del castillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo para terminar voy a coger dispensadores. Atentos a esto, chicos. Voy a poner placas de presión. Y andesita pulida. Muy bien, muy bien. Colocamos andesita pulida. Y esto va a ser una zona para equiparse. Beto de diamante. Crevas de diamante. Y botas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y esta escalera ya casi está. Así que vamos a colocar este bloque y listo, escalera terminada. Atento, ven por aquí, Joel. Te voy a mostrar algo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Cuanto en survival. Tiene supervivencia. Atento, mira esto. Pa, 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 pa. ¿Qué? Nos pone O.P. Es que es chulo. Esto es para defenderse de los posibles ataques. Por último, para decorar voy a poner Eno porque si no, ¿de dónde vamos a sacar la comida? A lo mejor podríamos poner algunos detalles extra, como por ejemplo, un caminito que vaya desde aquí hasta la entrada. Es verdad, bien visto. Y unas verjas, así que voy a poner las verjas. Vale, yo pongo el caminito. Con el palo pongo barra BR. Y atento, chicos. Por último ponemos que se lo sustituya al césped. Y mirad, vamos por aquí poco a poco. Fino. Creo que nos ha quedado muy bien, Turbo. Perfecto. Y el tiempo acaba de terminar, Joel. Vamos a ver qué ha hecho Agüita. No, escóndete, escóndete, escóndete. Rápido, trapa tu agujero. Agüita, ¿dónde estás? ¿Has terminado? Tira el muro. He terminado. Turbo, tíralo tú, que me da pereza. Vale, lo tiro yo. Serás perezoso. Ope, es que es enorme. No me extraña que te pereza. Pero estoy seguro que te voy a ganar, Turbo. Mi castillo es increíble. Es pequeño, pero matón. Y lo tiro. ¿Qué es eso? Es un micro castillo. Bueno, espera, que venga Joel. Allá voy. ¿Por qué es mitad rojo y mitad azul? Nah, eso lo vemos luego. Agüita, primo, vamos a ver el tuyo. Como podéis ver, antes de entrar a mi castillo, tenéis un foso con agua. Que los suelen tener bastantes castillos. ¿O habrá cocodrilos? No, porque en esta versión de Minecraft no hay cocodrilos. Luego, si quieres pasar, hay unas fogatas que he utilizado a modo de puente que quedan increíbles si les quitas el fuego. Este detalle me gusta, eh. La verdad, agüita. Y luego, si entramos por aquí, tenemos unos detalles con alfombras, una cama bastante elegante, un cofre, no hay nada en el cofre, porque evidentemente mis tesoros no los guardarían nunca aquí. Sí, pero hay poco espacio. Me siento incómodo. O sea, que no guardarías tus posesiones en tu propio castillo. ¿Estás diciendo que tu castillo es malo? No, es que es bastante inseguro, evidentemente. Oh, has dicho que es inseguro. Entonces, ¿para qué está toda la seguridad? Eh, no hay... De hecho, no hay seguridad en mi castillo, Turbo. Entonces, ¿qué cutre el mío es mejor? Mira, ven. ¿Qué dices de cutre ni qué mejor? Si el tuyo tiene muy poca seguridad, ¿qué es esto? Mira, que no tiene seguridad. Mira, ven por aquí, ven por aquí, agüita. Lo primero, ¿cómo entro? Te tienen que abrir los de dentro. Mira, puedes entrar. Para nada puedo romperlo yo con creativo desde fuera. Venga, venga. Mira, 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 ven por aquí. Cuando venga una amenaza, hacemos ta-ta-ta-ta-ta-tan y nos equipamos para matar a bandidos. Ok, tenemos aquí a un aldeano que no quiere venderme nada. Claro, obviamente, está enfadado contigo porque eres intruso. Sí, seguro que sí. Claro, solo venderá a la gente de este castillo. Claro, solo venderá a la gente de este castillo. Oye, 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 oye. Oye, oye, el castillo, con lo bien que nos ha quedado. Bueno, entonces, agüita, tú me vas a enseñar un poco el interior del castillo. ¿Cómo que nos ha quedado muy bien el castillo, Turbo? Eh, mira, si quieres, ¿qué parte te gustaría ver? ¿La de arriba, la de abajo? Esto es muy sospechoso. Al principio, Turbo le dijo a Joel algo de que como que le estaba pagando. Eso es lo primero. No sé, no me acuerdo. Luego, el castillo está dividido en dos partes. Una roja y una color cian. Lo cual me hace sospechar bastante. Ya que a Turbo no le gusta nada el color rojo. Y a Joel le encanta. Sospechas mucho, agüita. Espérate, nos ha quedado asimétrica esta parte, Turbo. Y lo tercero, lo que has dicho ahora, Joel. Yo no he dicho nada, agüita. Estás alucinando. Ya vas mayor. Y luego lo último, Joel, que habías dicho como que os había quedado muy bien. Bien, déjame explorar un poco el castillo. Vale, vale. Pero, agüita, ¿cómo me va a haber ayudado Joel? Es imposible. Él está encerrado en su zona. Ya, sí, seguro que sí. Algo... Aquí hay gato encerrado. Déjame ver por debajo del castillo. A ver qué tenéis. Eh, porque me habíais dicho que había una parte de abajo. A ver... No, no, esto era de broma. Era para... Para... No, 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 no. Un momento. No, no, esto... Esto son las tuberías. Son las tuberías, agüita. No hay nada que ver. Vamos para allá. Vamos a regresar. Regresemos, agüita. Aquí no hay nada, de verdad. Escúchame, si esto fueran las tuberías, ¿por qué habrían antorchas? ¿Por qué? Porque tienen que iluminar al agua de las tuberías. Claro, claro, claro que sí. ¿Aquí hay algo rojo? ¡Oye, un momento! Vale, agüita, te lo puedo explicar. No tienes nada que explicarme, Turbo. Eh... Joel, ¿quién ha ganado? Agüita o yo. Eh, Turbo ha ganado. Así que felicidades, Agüita. Has perdido. No se vale. Joel, no cuenta. Y si me apuras es que te mato a ti, Turbo. Bueno, Agüita, tenías razón. He estado haciendo trampas este tiempo. Has estado utilizando, Joel, un experto en construcción para que te ayude. Eh... Sí, sí, la verdad que sí. Y encima no solo eso, sino que escuché que lo habías hasta apagado. Sí, pero la cantidad no se dice. 64 diamantes. ¿What? 64. Pero si eso es una mamita de diamantes, lo hubiera dado yo más. 64 bloques. Me mejor me callo. Eh, Joel, tú no hables. Calla. Mira, te podría haber dado dos stacks, Turbo. Eso no se vale. Has perdido automáticamente. ¡Jope! Y no solo eso, Turbo, sino que os voy a banear a los dos del servidor. Primero, Joel, por aceptar. Oh, no. Oh, chao, Joel. ¿Esto te pasa? Let's go. De mi propio servidor no me vas a poder banear, Agüita. Es imposible. ¿Qué te lo crees tú? 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Oh! ¿Cómo? Turbo, expulsado por un administrador. ¿Qué? Ahí te quedas, Turbo. Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen. ¡Suscríbete!